Dice Clara Martínez Careaga, esposa de Conde Pumpido, que anticipa la constitucionalidad de la amnistía desde el Consejo General de Poder Judicial. ¿Usted esto cómo lo entiende? Porque el Consejo General de Poder Judicial ha hecho un informe, aprobado por 9 a 5, donde hablaba abiertamente que esto es una aberración jurídica que va en contra del Estado de Derecho y de la Carta Magna. Pero bueno, no solo el Consejo General de Poder Judicial. Todas las instancias judiciales del país ya se han pronunciado en contra de la inconstitucionalidad de esta ley de amnistía. El Tribunal Constitucional podía salvar un poco la cara con el anteproyecto aquel primero, que redactaron a pachas en Suiza, entre el Junts y el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero con todas las modificaciones posteriores que se han ido introduciendo, como yo te comentaba no hace mucho, le van a situar en una situación de tremenda incomodidad. El Tribunal Constitucional